Acá tengo un full squad en el agua, si ahorita que te... Ya, 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 ya Me tienen bien, tienen un puto high ground bien cabrones el vaso Si, voy, 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 voy ¿Cómo que te sigues el vaso de arriba? Provistor, provistor La zona, que te colocas con tu Morte, muorte Morte, muorte Morte una merguita ¡Mete tú! ¡Mete tú! ¡Tienes un poco! ¡Tienes un poco! ¿Tienes un parámetro? ¡Tienes un poco! ¡Acao! ¡Me chingas una! ¡Mete un poco! ¡Mete un poco! ¡Mete un poco! ¡Mete un poco en serio! ¡Mete un poco! ¡Mete un poco! ¡No lo gané! ¡15! ¡14! ¡Creo que sacamos esta récord! ¡Wow! ¿Tienes un poco? ¿Tienes un poco más de 42, ¿no? ¡No! ¡Ya, eres un poco más de 24! Es como 29, ¿cuántas kills ha sido? ¿Cuántas kills ha sido? 5, 4 He's got 3, 4 Fueron, 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 Fueron We f***ing made it bro Yo gg'd up in the chat We f***ing I need to cry We f***ing I f***ing ¿Estás pasando por un hito? Voy a jugar con teclado, no me has encontrado Sonido de encerra ¿Agrito 3? ¿Foques para todos los botes? ¿No va a dejar el pará? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no.